¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches o madrugas de la Abraxia, que estés asistiendo en este video, sean muy bienvenidos a una emisión más desde su canal The Knockout Zone. Hoy vamos a tener la revisión de esta figurita, Manfet's Batman de Justice League. Esta ya la tenía hace tiempo, pero no la había querido yo revisar porque trae un detalle garrafal, aunque sí la calidad de la figura es buena, es bonita. Vean por ahí la cajita, pues llegó algo dañada, pero lo que sí está muy mal es la cuestión de las piezas. Por ahí vamos a ver ahorita los detalles. Vean por aquí la cajita, Justice League, Batman Tactical Suit Version, dice por ahí. Por aquí vemos Justice League y otra vez los logotipos de los diferentes superhéroes de la Liga de la Justicia. Y vamos a ver otra imagen de Batman por aquí. Vean por aquí, Manfet's número 64, Batman Tactical Suit Version. Ahí está. Miren, por ahí las imágenes promocionales, no se van a ver muy bien, pero aquí están. Vean ustedes, aquí vamos a ver todo, un montón de accesorios, que eso sí es lo bueno en esta figura. Trae muchos, pero muchos accesorios. Y bueno, pues esto es todo en cuanto a la cajita, mis amigos. Vean por ahí una ilustración perfecta. Muy bien, y aquí tenemos ya la figura fuera del bíster, fuera del empaque. Vamos a ver que tiene una excelente presentación. El molde es muy bonito, muy vistoso, pero amigos, esta figura tiene un problema y muy grave. Esta pieza de aquí es esta misma pieza, o sea que tiene dos muslos derechos por ahí Batman. Así que se va a ver un poquito raro para que ustedes tengan en cuenta que esto también es lo que puede tener al llegar una figura de estas chinas. También por aquí el hombro es este mismo. Por la misma razón aquí no vemos textura y acá sí. Así que amigos, pues son detallitos que al final de cuentas pues sí arruinan un poquito la experiencia. Pero pues la figura posando por ahí en una repisa tal vez no sea muy notorio. Y bueno, pues vamos a ver un poquito los detalles. Vean por ahí la carita de Batman. Creo yo que hace muy buena resemblanza a lo que es Ben Affleck. Vean, se alcanza o se puede apreciar por ahí que tiene algún cierto tipo de digitalización. Pero el pintado no es muy bueno. Así que esos van a ser los detallitos. Vean por aquí la insignia de Batman y todo el detalle, toda la texturización. Vean todo lo que tiene. Muy pero muy bien esta figura, este esculpido. Y más para ser una figura bootleg. Habíamos visto que el otro Batman o el anterior, el del traje normal, pues aquí entraba un poquito más. Es porque la articulación estaba muy pequeña. En esta ocasión viene muy bien, viene correcto. Así que podemos ver el abdomen completo, mis amigos. Y pues la estatura o altura de Batman, pues está muy bien lograda. Vean aquí por aquí los detallitos, todo esto. Vean por aquí el detalle detrás de la capa. Creo yo que esta pieza pudiera ser excelente. Pero el detalle es este, mis amigos, que llega con esa vista o este muslo repetido, perdón. Muy bien, y vamos a ver lo que son los puntos de articulación de nuestra figura de Batman. Y Batman nos ofrece un rango de movimiento hacia arriba, hasta ahí, hacia abajo. Vean, le ayuda un poquito el cuello. Vamos a tener movimiento de rotación. También vamos a tener el movimiento o abatimiento de los brazos en 90 grados. Por aquí vamos a ver que se batalla un poquito, pero sí lo tiene. Ahí está, vamos a ver lo que es la rotación de bíceps. Y pues también vamos a tener rotación 360 desde el hombro. Vamos a tener doble unión en el codo y ese es el rango que nos da. Vamos a tener rotación en la manita y también tiene movimiento de bisagra. Vamos a ver que tiene un movimiento de rotación y pivoteo al mismo tiempo por aquí en el pecho. También tiene rotación en la cintura. Vamos a ver que tiene rotación en los muslos. Vean el split por aquí, es lo más que nos da. Y va a tener un sistema parecido a lo que es la Figuarts también. Para darle mayor rango de movimiento hacia arriba o abajo. Vean, por ahí, ahí está. Es lo más que nos va a dar con la pierna. Ya habíamos dicho que tiene rotación de muslo. Hacia atrás no va, pues aquí la pompita le impide. Vamos a ver que tiene doble unión en la rodilla. Vean, doble unión en ambas rodillas. Y pues el empeine tiene este rango de movimiento hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a ver que tiene movimiento en la punta del pie. También vamos a ver que tiene poquito ángulo, no mucho. Pero tiene muy leve, mis amigos. Pero sí ahí, ahí está, vean ustedes. Bueno, eso es todo en cuanto a la articulación de nuestra figura. Y bueno, pues un plus es que la capita sí trae alambre. A diferencia del anterior Batman, esta sí tiene alambrito. Entonces sí van a poder hacer algunas poses con la capa simulando algún tipo de vuelo. Eso es todo. Bueno, los accesorios, pues esto es lo que nos presenta. Esto que ahorita vamos a tener por aquí muchos, pero muchos accesorios. Ustedes pueden ver por ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pares de manos diferentes. Vamos a ver que tienen las granaditas, los batarangs. Vamos a ver que tiene una granada también. Este efecto, vamos a aprovechar este efecto para ver lo que es. Un tipo de granada o cómo viene el detalle de las granaditas. Vean por ahí. Este es para amoldarlo a la base. Muy bien. Y sí cuenta con su base, mis amigos. Solamente que esta figura la estuve promocionando sin ella. Así que no vamos a tener la basecita ahorita de este Batman. Ya por ahí se fue con otra figura. Así que esto es lo primero. Vamos a tener este tipo de arma. Vean por ahí un rifle. Rifle de Batman. Muy bonito. Muy bien logrado. Vean todas las texturizaciones y los relieves de la piecita. Creo yo que es excelente. También vamos a tener este ganchito. Perdón, perdón. Vamos a tener este ganchito. Vean. Tienen mucho detalle. De verdad que para ser una figura knockoff, pues, tiene todos los detalles en ella. Vean ustedes. Se pueden apreciar muchísimos relieves. Mucho, mucho trabajo de esculpido. La verdad es que está muy bien hecha esta figura. Y por último, pues, el batigancho o no sé cómo le llamen. Esta cosa con la que por ahí cuelga de los edificios. Vean. Muy bien lograda. Muy bien hecha. Vean. Por aquí el mango del arma. Todo está muy bien representado, mis amigos. Vamos a ver un poquito lo que son los rostros. Y como les decía, pues, se alcanza a notar cierta digitalización por ahí. Hace resemblanza muy bien. A ver, a ver que yo creo que sí lo tiene. Lo que sí vamos a ver que está un poquito mal, pues, son los detallitos por ahí de pintura. No sé si ustedes alcancen a notarlos. Vean. Tiene como manchada. Este va a ser el rostro sin los anteojos, lentes o no sé cómo le llamen a esa cosa. Creo que los ojos están muy bien centrados. Mucho mejor que en la anterior. Además de que no se ven muy negros. Miren, por ahí. La mirada hacia el frente. No nos sigue con la mirada como la otra. El primer rostrito que habíamos visto por ahí. Más a detalle. Como les digo, se nota la digitalización. El problema va a ser que el pintado no es fino. Y los labios, pues, tendrían ustedes, si quieren algo perfecto, tendrían que retocarlos. Porque el molde sí está respetado, mis amigos. Vamos a ver los puñitos de Batman. Vean por ahí. Muy buen detalle. Vean los detalles en el guante. Muy bien logrado. Vamos a tener manitas para lo que es más o menos por ahí. Poner el rifle. Vean por ahí el detalle. Muy bien. Vean. Es parecida a la anterior. Pero, pues, está diferente. Y, pues, creo yo que es para sostener lo que es esta arma de Batman. Vean. Muy bien. Como se sostiene. El agarre, pues, también es bueno. Y, pues, ahí está. Y esta es, pues, tal vez la que pudiera servirnos para este tipo de accesorio, que es un tipo de granada. Pero no puede meterse aquí nada en la mano. Es un puño cerrado. Así que pasa lo mismo que con el anterior Batman, mis amigos. Va a traer un par de manitas relajadas también. Vean por ahí la manita. Muy bien. Excelente para los puestos. Este otro tipo de manita también. Vean por aquí. Sí entra la granada. Y sí parece ser una mano para sostener este tipo de accesorio, mis amigos. Muy bien. Esta granadita por ahí, que no es muy vistosa ni nada. Pero, bueno, ya para terminar con las manitas, pues, no nos podía faltar una manita para sostener lo que es el Batranc por ahí. Vean. Muy bonitos. Aprovechamos ahí para ver el accesorio. Vean cómo está. Muy, pero muy bien logrado la pintura. Es metálica y, pues, los detalles están presentes, mis amigos. Tal vez no es muy fino, pero sí tiene un muy buen detalle. Nada más para puntualizar, la misma mano que nos sirve para el Batranc, pues, puede sostener por ahí perfectamente la granada sin que se caiga. Así que van a tener dos opciones, mis amigos, con este tipo de... Y, pues, ya como comentarios finales de este video, pues, puedo decirles que esta figurita pudiera estar recomendada para todos ustedes. Para mí los problemas fueron que llegó con piezas repetidas, como los muslos, el hombro. Pero, pues, a ustedes puede llegarles de manera perfecta. Y la verdad que la figura tiene bastante calidad. Tiene muy buen molde. También tiene un montón de accesorios. Y las articulaciones, pues, llegan suaves. No están muy duras, amigos. Llegan suaves. Así que, para poder poseer la figura, pues, es posible y es totalmente factible hacerlo. Vamos a ver un poquito esta figura en comparación con otras para que ustedes tomen en cuenta la escala. ¿Vean por ahí? Por aquí tenemos al mismísimo Gogeta. Por aquí vamos a tener a Deathstruck. ¿Vean por ahí cómo entra en escala con ellos? Vamos a tener a Chris Redfile de Resident Evil 5. Y, por último, pues, vamos a poner, a ver si cabe en la pantalla, a este muñecón. Al mismísimo Broly. Esta versión va en presto, no es la versión de FeeWords. Así que, para que ustedes tengan una idea de cómo va a decir esta figura en escala. Mis amigos, de mi parte, el día de hoy es todo. Les doy las gracias por darse el tiempo de ver este video. Y, pues, recuerden que si les gustan estos videos, por favor, apoyenme con su like, suscríbanse, activen la campanita. Y, pues, por favor, compartan este contenido para que más gente siga accediendo a lo que es la economía dentro del coleccionismo. También activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos videos que vamos a estar subiendo. Y, pues, de mi parte, de nuevo, les doy las gracias. Por ahí estamos subiendo un poquito, ahora sí que rápido, en cuanto al conteo de suscriptores. Les doy muchas gracias por darme el apoyo. Y nos vemos en una próxima emisión de este su canal. The Knock of Sun, muchísimas gracias y hasta pronto. Bye, mis amigos.